¿Qué es la consultoría, formación, soluciones tecnológicas y un par de áreas de negocios más enfocadas en la cadena de suministro? Tenemos un poco más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones integrales a los clientes que van desde las simples consultorías y la formación de la fuerza humana que tienen cada uno de ellos hasta la implantación de todo lo que viene siendo la parte de tecnología aplicada sobre el supply chain y el apoyo con todos los consumibles y cualquier tipo de aporte que se pueda hacer para la gestión visual y la gestión en general de toda la cadena. Como les digo, tenemos cinco áreas ya bien desarrolladas, consultoría, formación, una parte de externalización dirigida a la cadena propiamente, una parte de Gele Shop que tiene que ver con todo el tema de artículos de gestión visual y bueno, por último, el área de soluciones tecnológicas que es de la que venimos a hablar un poco el día de hoy. Como inicio, pues bueno, quisiera hacer mención de lo que son las tecnologías 4.0 y la supply chain. Como lo comentaba Ricardo, creo que es muy difícil hoy en día hacer mención de estos dos términos por separado y en líneas generales creo que cualquier entorno de nuestras vidas, pues bueno, ya está íntimamente ligado a la tecnología y cada uno de nosotros debe hacer uso de ella obligatoriamente de cada día para todas nuestras actividades. En ese caso, pues bueno, las empresas no pueden escapar de esta realidad y se hace necesario que dentro de sus fuerzas competitivas siempre se tenga en cuenta la inclusión de la tecnología para ayudar a reforzar este punto y lograr así una mejor atención y fidelización de los clientes. Esa integración, pues bueno, debe darse con sistemas automatizados que sean robustos pero que a la vez sean muy sencillos y muy fácilmente aplicables y adaptables a cada entorno en el que se quieran realizar. En ese caso, pues al día de hoy creo que es muy sonado este término que tenemos acá de Internet de las Cosas y es que actualmente la mayor parte de los dispositivos que tenemos alrededor, pues se encuentran interconectados entre sí ofreciéndonos una gran gama de opciones nuevas que antes ni siquiera podíamos imaginar. Sí es importante que bueno, que todos estos dispositivos y que dentro de esta temática del Internet de las Cosas podamos contar con ciertas características como es la movilidad que no es más que bueno, que poder llevar esta información o poder contar con estas herramientas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo que tengamos a mano, bueno, las plataformas que hoy en día, pues debido a la globalización todo debería estar interconectado y ser correspondiente unas cosas con otras que nos permitan tener un gran nivel de visualización en general de todo nuestro entorno y bueno, en el caso específico de las empresas, de todos esos procesos y que son los que forman parte de nuestro día a día. También la escalabilidad, porque cada vez pues estamos en un mundo que está en crecimiento y es necesario que cada vez estas herramientas o estos apoyos pues se ajusten a ello también. El tema de las patentes, porque bueno, la parte de seguridad creo que es una de las cosas que más temor causa en el área de tecnología, pero que es de lo más importante. El tema de Big Data que ya también, gracias a muchos sistemas de información pues se hace parte del día a día de muchas empresas y muchos usuarios que se interrelacionan entre sí y bueno, la parte de que sean intuitivos. Creo que todas estas características anteriores no tendrían sentido si al final presentamos una serie de sistemas complejos que no pueden ser usados por la mayoría. Entonces, la idea es que todos estos sistemas siempre sean accesibles y estas tecnologías puedan ser fácilmente aplicadas. En ese caso, pues bueno, creo que el mundo cada vez gira más en torno a todas estas innovaciones tecnológicas y que cada día todos esos elementos que tenemos a nuestro alrededor se van sumando como un todo y se están transformando y están transformando la vida de todas las personas. Bueno, en base a qué, bueno, o con qué objetivo. Con el objetivo simplemente de buscar brindar una mayor practicidad y un beneficio puntual o general en la vida de cada uno de nosotros. La transformación digital de los procesos en las empresas debe estar inmersa completamente dentro de todo esto que venimos hablando. Creo que, bueno, ya atrás quedaron esos años como se ven en la imagen y de dispositivos o de tecnologías que quizá fueron pioneras y fueron muy importantes, son la base de todo lo que tenemos hoy en día, pero que evidentemente se han venido quedando atrás porque, bueno, para nadie es un secreto que el área tecnológica avanza a pasos súper acelerados cada día e incluso se prevé que en los próximos años, pues bueno, todo el avance tecnológico que podamos tener dentro de 10, 15 años sea incluso mayor a lo que hemos venido experimentando hasta hoy en día a través de la historia. Más que una opción, entonces esto se viene a convertir en una necesidad fundamental para cada una de las personas y, pues bueno, por ende para cada una de las empresas porque esto, evidentemente, además de que ha condicionado los estándares de vida habituales que teníamos cada uno de nosotros, pues también está condicionando fuertemente todos los hábitos de consumo de todos nuestros clientes y, bueno, todas las formas de negocio a nivel global. En ese caso, pues, ¿de qué se trata la transformación digital de procesos? Bueno, se trata simplemente de que podamos incluir dentro o digamos que adaptar todas estas actividades que venimos haciendo en nuestras empresas, en nuestras industrias y que de alguna manera venían siendo un poco manuales o un poco, digamos, más antiguas, más ortodoxas y la idea es introducir nuevos procesos automatizados a través de la tecnología que nos ayuden a mejorar los procesos anteriores, pero sin perder de vista nunca, que siempre sigan cumpliendo su objetivo y que nos puedan aportar muchas ventajas mayores. Básicamente, cuando nosotros logramos o nos sumergimos en un mundo de transformación digital dentro de una compañía, la idea es que podamos tener tres elementos claves, que es la agilidad en cada uno de esos procesos, es decir, mejorarlos y hacerlos que se pueda obtener un mejor rendimiento de cada uno de ellos. La visibilidad, que creo que es una de las cosas más importantes para estar en cada momento atentos a todas las situaciones que puedan estar ocurriendo dentro de nuestra empresa y, pues bueno, por supuesto, derivado de ellos dos, tener un control, un control que nos permita en todo momento poder realizar evaluaciones de si los procesos que estamos llevando a cabo están correctos o no y en caso de que no lo estén, pues bueno, ir tomando medidas y no solamente medidas correctivas, sino creo que también esto nos permite poder hacer evaluaciones generales y tomar medidas de mejora, que muchas veces en todas nuestras empresas o en los ámbitos empresariales cuando se habla de un control, se habla de, o se piensa que el control es simplemente para identificar lo que está mal y tratar de repararlo. Yo creo que más allá de eso, siempre en el mundo moderno tenemos que ir un paso adelante y más que corregir debemos mejorar, mejorar para en cada momento tratar de obtener un mejor beneficio, tanto a nivel interno como a nivel de cliente. Bueno, yo creo que la principal ventaja de la transformación digital en los entornos, la puedo resumir en esta pequeña imagen, yo creo que en el caso de que si bien es cierto que algunas veces las empresas en general desestiman un poco las bondades que pueden brindar los proyectos tecnológicos y en algunos casos son tildados incluso de que son proyectos un poco costosos y de muy difícil retorno de inversión, pues también es otra realidad que al día de hoy, con todos los avances tecnológicos que hemos mencionado, los precios en las tecnologías cada día se abaratan más y más, cada día hay más competidores, cada día hay más oferta de productos y bueno, esto ha hecho que evidentemente el mercado disminuya considerablemente los costes de la solución en general de este tipo y además de ello, siempre la tecnología en las empresas debe verse más que un gasto como una inversión, porque si bien es cierto que algún proyecto de ellos puede representar una inversión de capital como evidentemente lo es, a la larga siempre se traduce en un ahorro de costos en general de los procesos de la empresa, entonces ese sería uno de los primeros puntos. Y el segundo punto, pues bueno, evidentemente una mejora en los tiempos de respuesta, como decía hace un momento, en el caso de poder tener una o poder prestar a la empresa una mayor agilidad, una visibilidad completa y un control sobre sus procesos, pues eso nos va a permitir que podamos tener un nivel de respuesta o de actuación ante cualquier inconveniente mucho más rápido, podamos identificar mucho mejor y mucho más rápido cualquier problema que tengamos presente y que podamos aplicar los correctivos y las mejoras necesarias para ello. Bueno, sumando un poco entonces esos dos factores, yo creo que las soluciones tecnológicas o la transformación digital en las empresas lo que viene a brindar es una mayor rentabilidad para cada una de ellas y en ese sentido, pues bueno, creo que debe ser el enfoque que cada uno de nosotros pueda tener sobre estas alternativas. En ese caso, bueno, ¿cómo se logra esa transformación digital? Todos sabemos que muchas veces la gente, nosotros mismos, somos las primeras barreras en contra de esas nuevas tecnologías y de esas nuevas ayudas que puede brindarnos la tecnología. En ese caso, pues bueno, yo creo que esa transformación, pues evidentemente en el momento que una empresa decide aventurarse, por llamarlo de alguna forma, en un proceso de estos, creo que lo más importante es que eso no sea de manera muy tajante, que no sea causando un impacto muy grande en la rutina diaria de la empresa y sobre todo de las personas. Bueno, para mí, el secreto que creo que se debe tener en cuenta para estas implantaciones es simplemente que sea un poco a manera de escala porque a la larga se debe partir desde una punta o desde una punta, sí, desde la punta de la empresa que es la definición de la estrategia. Bueno, creo que todos estamos claros que no ninguna iniciativa que podamos plantear una empresa, ya sea tecnológica o de cualquier tipo, puede calar en las bases de esa empresa si no está definida una estrategia o está incluida dentro de su estrategia y se comienza a desarrollar una cultura para ello. Entonces, bueno, creo que lo primero que se debe hacer es que la dirección de la empresa incluya eso dentro de una estrategia y, bueno, que eso nos genere una transformación a largo plazo y un cambio, evidentemente, en la dirección estratégica. Luego de eso, pues, bueno, evidentemente esas tecnologías o estos proyectos deben ser aplicados a nivel de procesos. Eso lo que nos va a permitir es tener una mejora de procesos en términos medios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya vamos al menos a tener un apoyo o un soporte para poder reposar allí todos estos procesos importantes o claves de la empresa. Y, bueno, por último, pues, ya hablaríamos de un nivel funcional que es ya un poco el nivel de usuario y ya un poco el establecimiento de esta cultura de la que hablábamos a nivel de estrategia y es lo que nos va a permitir que, bueno, que esos logros o esos beneficios los podamos ver de manera más rápida. En ese caso, pues, bueno, ¿qué podría aportarnos entonces la transformación digital en nuestra empresa? Creo que vendría en las empresas modernas que generalmente se basan en, o podría resumir aquí, cinco palancas básicas a nivel de cambio y ventaja competitiva, pues, creo que la transformación digital y las tecnologías de información pueden apoyar directamente a cada una de ellas, como, bueno, son su planificación estratégica, definiendo los nuevos lineamientos por los cuales se va a regir la compañía. El liderazgo, porque, como comentaba, pues, bueno, todas estas decisiones y todas estas culturas tienen que venir infundadas y, sobre todo, aceptadas desde el nivel más alto para que se pueda desarrollar hacia todo el entorno. Bueno, una formación, porque, por supuesto, creo que esto es clave no solamente en la parte tecnológica, sino en cualquiera de las áreas de nuestras empresas. El marketing, porque hoy en día, bueno, tenemos unas campañas de marketing bastante potentes o un factor marketing, mejor, bastante potente y que está íntimamente relacionado con todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información. Y, bueno, a la larga, pues, esto también nos permite hacer una vigilancia competitiva sobre nuestros más cercanos competidores, valga la redundancia, para tener un mejor control de hacia dónde vamos y qué es lo que debemos cambiar y hacia dónde queremos estar. En este caso, todas estas herramientas deberían también cumplir con ciertas características o ciertos parámetros que son bastante importantes a la hora de manejar cualquiera de ellas. Uno de ellos, pues, es que los entornos web, o entornos web, digamos, entorno de visualización en general. Hoy en día, pues, para nadie es un secreto que creo que cada persona, por lo menos dos dispositivos móviles o dos dispositivos de conexión a internet lleva consigo dentro de su día a día. Entonces, bueno, siempre es importante que esas personas o que estas herramientas puedan ser fácilmente accesibles desde cualquier momento, desde cualquier dispositivo, perdón, en cualquier momento. Además de ello, bueno, que tengan una gran usabilidad. Lo que comentaba hace un momento, pues, de nada me sirve tener una herramienta tecnológica que sea muy, muy, muy potente, pero que desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista del usuario sea una locura. No, no, eso, pues, realmente nunca va a funcionar. Siguiente, pues, bueno, una solución adaptada y escalabilidad de plataforma. Lo comentaba también que a medida que estas tecnologías se van incluyendo dentro de cada uno de los entornos, esto no se queda allí, esto no para. Hoy en día, pues, bueno, tenemos actualizaciones por doquier y siempre estamos en un profundo release, un profundo upgrade de cada una de estas herramientas. Entonces, debemos siempre también considerar que esas soluciones que estamos adquiriendo o que pensemos adquirir para nuestras empresas, pues, sean fácilmente adaptadas a todos estos cambios. Que nos permita crear flujos de trabajo. Yo creo que esto es un punto bastante importante porque más allá de toda la ayuda o, sí, de todos los beneficios que nos puedan brindar las aplicaciones tecnológicas hoy en día, particularmente pienso que la mejor herramienta que puede tener cualquier empresa, pues, es simplemente su fuerza laboral, ¿no? Su capital humano. De todas, todas, pues, bueno, está visto que ninguna de estas herramientas va a funcionar si detrás de ella no tiene un buen equipo que la gestione y que la pueda explotar adecuadamente. Entonces, siempre debemos conservar o garantizar que vaya a existir esa interacción entre la tecnología y nuestra fuerza interna a nivel de personal. Bueno, la exportación de datos creo que también es un tema que usé al iBásico. No solamente la exportación también, sino la interacción de esas herramientas entre sí. Esto se refiere aquí a que, bueno, normalmente nosotros en nuestra empresa no vamos a manejar un solo sistema, no vamos a trabajar un único proceso y, por lo tanto, no vamos a necesitar de una única tecnología. Entonces, sí que es muy importante que todas estas herramientas puedan comunicarse y puedan interactuar entre sí de la misma manera para, digamos, de alguna forma unificar o poder unificar las cantidades de información que sean relevantes para nosotros. Además de esto, bueno, acceso en tiempo real 24-7, lo comentaba un poco al principio con los entornos de visualización, pues bueno, no es solamente que me pueda conectar de cualquier dispositivo, sino en cualquier lugar, porque la información hoy en día no espera y, bueno, todas estas herramientas están creadas básicamente para eso, para mantenernos informados. Y por último, bueno, la seguridad y protección de datos, tema crucial. Creo que, bueno, por mi experiencia es uno de los temas que mayormente nos preocupa no solamente a nivel cliente, a nivel de empresa, sino a nivel de, bueno, cualquiera de nosotros en nuestra vida diaria. Comentaba, o tengo una anécdota un poco graciosa, de que con una de las aplicaciones de redes sociales muy famosas, he tenido ya varios problemas a nivel personal porque no entiendo por qué registra mi localización y le avisa a mis compañeras más cercanas dónde estoy y dónde no estoy, y si estoy cerca de ellas, entonces, bueno, creo que esto es un tema que la seguridad siempre debe estar garantizada por cada una de estas herramientas y saber que, bueno, una herramienta tecnológica debe ser una herramienta de ayuda, más no debe ser intrusiva y no debe nunca poner en riesgo la información que vaya a manejar. En ese caso, pues, bueno, yo creo que entonces todas las compañías actualmente deben estar enfocando su norte y sus próximas acciones, las que lo tienen y las que ya han iniciado estos procesos tecnológicos perfectos, las que no deberían estar caminando hacia allá, en, bueno, en tratar de garantizarse con una buena calidad la inclusión de estas tecnologías dentro de sus centros de cooperativas, porque a la larga esto, además de ayudarles, pues, bueno, puede ser una excelente herramienta para la reducción de costes y el aumento de las rentabilidades. Evidentemente, dependiendo de las aplicaciones que cada uno le dé en su sector específico, pues, siempre esto nos va a aportar o nos va a garantizar que vamos a tener un mejor tiempo de respuesta para cualquier eventualidad que podamos encontrarnos en el camino y, bueno, que podamos también tener una capacidad de análisis mejor y mayor para tomar esas decisiones específicas que nos permitan hacer frente a los problemas y salir airosos de ellos. En ese caso, pues, bueno, resumiendo un poco nada más, ya hemos mencionado que las tecnologías lo que vienen a aportar no es una visión global y detallada de esos procesos, nos digitalizan esos procesos que históricamente, pues, han sido un poco más manuales y eso, obviamente, pues, nos permite tener un nivel de productividad mucho mayor. Nos da también una visibilidad de recursos asignados. Como comentaba, no es solo que las herramientas puedan interactuar con nuestra fuerza o con nuestra mano de obra a nivel de personas, sino que también podamos hacer una mejor gestión y una mejor administración de estos recursos, al igual o a la par que lo podemos hacer con los recursos económicos. También podemos, o nos permiten hacer una parametrización y seguimiento de KPI. Yo creo que esto también es un factor clave y de gran importancia porque siempre tenemos que tener un buen nivel de referencia sobre las acciones que se están llevando a cabo, cuáles son esos resultados que estamos obteniendo para poder hacer las evaluaciones respectivas y, bueno, y tomar las decisiones correctas. Y, además de ello, pues, bueno, nos deben brindar seguridad y confidencialidad a la información. En el caso de la supply chain, pues, bueno, creo que, como en cualquier otra área, son infinitas. Lo comentaba también un poco Ricardo. Las opciones que hoy en día tenemos para adentrarnos un poco en lo que es el mundo de la tecnología, bien sea con proyectos e implantaciones de proyectos tecnológicos como tal, de plataformas en sí, o también, bueno, con el auge descontrolado y desmesurado que han tenido en los últimos años lo que son las aplicaciones, las apps. Y que, bueno, que creo que ese auge también es debido a la gran practicidad que representan para cada uno de nosotros y, sobre todo, la gran familiaridad que le pueden inspirar al usuario desde el punto de vista de que creo que, bueno, cada uno de nosotros las utiliza diariamente para diversas actividades. Son infinitas, repito, la cantidad de opciones que tenemos para eso. Yo quisiera hacer mención de al menos cinco o cinco propuestas, digamos, bien variadas que, en el caso nuestro de Global Limp, pues, tenemos para ofrecer o para integrar como soluciones a nuestros clientes. Entonces, unas de ellas, por ejemplo, pueden ser soluciones que me permitan la gestión de las actividades o el seguimiento de las actividades y planificación de proyectos y de mejora. Otra de estas puede ser soluciones que me ayuden a medir el desempeño y la productividad que estoy teniendo en mis entornos productivos o logísticos, en general de mis entornos operativos. Existen otro tipo de herramientas como, bueno, esta que vemos acá, que son herramientas que me permiten estandarizar el trabajo de líderes y el trabajo de personas en general a través de una aplicación muy sencilla. Pues, bueno, simplemente se pueden listar las tareas o el paso a paso que se debe realizar para ejecutar una determinada actividad y esta información puede ser compartida en tiempo real y en simultáneo a cualquier equipo de trabajo para que, digamos, que siempre aseguremos desde un punto de vista organizativo de que las actividades se están cumpliendo en el orden específico que debe ser y, de esta manera, pues, bueno, garantizar evidentemente la calidad de esas actividades. Bueno, nosotros, en el caso nuestro, como lo comentaba, pues, que estamos muy enfocados a lo que es el área de la mejora continua en nuestra compañía, pues, bueno, también existen herramientas como este tipo que tenemos por acá, que se llama, que lo que nos hacen es, o nos permiten, a través de capturas de vídeos, de procesos y de trabajos operativos, hacer esas evaluaciones de los procesos y de la ejecución de los procesos para, bueno, de alguna manera poder puntuar o clasificar las actividades de valor, no valor añadido y, a la larga, pues, bueno, tener una estadística completa sobre la ejecución de los procesos y determinar cuáles son mis puntos de mejora dentro de ellos. Y, bueno, pues, también como muchas que hay en el mercado, nosotros acá también presentamos una solución de gestión de almacén. Creo que la gente que está ligada aquí al mundo logístico y al mundo de la distribución entiende perfectamente que hoy en día sería, pues, una completa locura que tratar de gestionar un almacén de multireferencias y multiclientes sin echarnos mano de un apoyo como lo que nos puede brindar una herramienta de este tipo. Y, bueno, eso lo que nos viene haciendo, pues, es facilitar un poco el control y el manejo. Y eso, a la larga, se traduce también en una mejor atención al cliente, no una mejora en los tiempos de respuesta y un menor número de incidencias en esas respuestas también de cara a los clientes. Adicionalmente, bueno, existen otras muchas herramientas también como algo, bueno, que está muy de moda ahora y muy en boga en el sector logístico, pues, son los sistemas de gestión de flotas, que los hay de cualquier tipo, pero que creo que, de todas formas, el fin último es siempre ir de cara al cliente. Comentaba hace un par de días con un colega que qué tanto valor le puede ofrecer, o me comentaba él, que qué tanto valor le podía ofrecer a un cliente el estar chequeando cada tres minutos el tracking de su paquete, de un paquete de entrega, a ver en qué lugar está. Yo le comentaba que, bueno, que nosotros, desde el punto de vista empresarial, creo que no somos quien para definir si eso le da o no le da valor al cliente. Creo que es el cliente quien debe decirnos eso a nosotros. Y, bueno, en función de sus necesidades, nosotros debemos actuar y poder presentarle o aportarle todas estas herramientas y todas estas soluciones que, digamos, que le puedan, sí, aportar valor. Evidentemente, dentro de su día a día y dentro de su relación comercial que establezca con cada uno de nosotros. Esas herramientas, pues, bueno, lo que vienen a hacer es que, lo que vengo diciendo, mejoran y, o sea, apoyan, perdón, a la mejora del crecimiento, primero, de las personas, de los profesionales que tenemos allí dentro de la empresa, segundo, de los procesos, y, bueno, tercero, de las tecnologías que también aplicadas al fin último de todos nosotros, que es el cliente, mejorando la gestión global de la cadena de suministro y aportando la competitividad y las herramientas de crecimiento necesarias para cada uno de los sectores. Deteniéndome un poco más en la parte de las herramientas, por ejemplo, para hablarles un poco de dos muy puntuales, en la empresa Global Lean está muy ligada, y, bueno, de hecho, en su nombre lo especificamos, a la cultura Lean. La cultura Lean es una cultura que, bueno, se ideó hace muchos años en Japón por la empresa Toyota y que ha venido funcionando muy bien y no se trata de nada más que de la mejora continua, de siempre estar haciendo una evaluación constante de los procesos y mejorarlos. Quisiera hacer la semilutubo, la mención de ello, porque nosotros, a nivel interno, hemos, o nos hemos adentrado en un proceso de transformación tecnológica bastante comprometedor o bastante ambicioso, por llamarlo de alguna forma, que fue transformar todos esos estándares y todos esos formatos que tienen, bueno, más de 80 años de vigencia, llevarlos a un entorno digital. Lo que vemos acá, pues, bueno, es una pequeña muestra de los estándares de trabajo que nos permite las herramientas Lean. Esto no es más que una herramienta que se llama A3 Kaizen. El Kaizen, pues, bueno, es un formato de mejora que fue ideado, como ya lo dije, por la Toyota, que te permite establecer una evaluación profunda de determinados problemas que se tengan dentro de la empresa, dentro del entorno operativo, y, a la par de ello, establecer todas esas acciones que se van a hacer para mejorar y todas esas acciones que vamos a tener en cuenta para medir esas mejoras. Esto es simplemente, o bueno, históricamente había sido una hoja de papel. Luego, bueno, con la introducción de la informática, eso se migró y se trabajaba en una hoja Excel. Y ahora nosotros nos introdujimos en un proceso de transformación digital y llevamos esta herramienta a un entorno web, un entorno web app. Web app, pues, bueno, es simplemente el tema de la visualización en distintos dispositivos. Y lo que hemos hecho es que, bueno, permitimos que esta herramienta ya no sea una herramienta de uso interno, porque hasta hace un par de años en la empresa así lo había sido. Pero ahora podemos ofrecerla a todas las personas y pueden hacer uso de ella a través de cualquier plataforma web, permitiendo dos cosas creo que muy importantes. Una, que se mantenga un registro de esa información, porque, bueno, comprenderán que, como todo lo que hacemos en papel, si no se pierde, creo que se documenta, pero se guarda en un cajón y ya no lo vemos más. Bueno, con una transformación digital de este tipo es posible que cualquier persona pueda acceder a toda esta información en cualquier momento con solo un clic. Y, bueno, una segunda parte que creo que es lo que añade más valor es el compartir esa información a tiempo real con cualquier persona que yo lo necesite o que yo lo desee. Evidentemente, estos esquemas de trabajo de las filosofías Lean estaban planteados desde un inicio para simplemente ser o formar parte de la gestión visual en las empresas. Es decir, construir estos estándares de documentación y ponerlos en ciertas pizarras o ciertos tablones informativos. Hoy en día, pues, bueno, estemos donde estemos gracias a esta herramienta, pues, podemos acceder a ello sin necesidad de estarlo viendo de forma física. Y creo que eso es una de las cosas que más añade valor de las soluciones tecnológicas, el tema de compartir esa información. Y en otro caso, por ejemplo, muy puntual, tenemos soluciones de administración de desempeño en tiempo real. Esto que, bueno, supongo que a la mayoría o no le será un poco familiar el término OE. El OE no es más que, bueno, es un estándar de medición del rendimiento y la productividad de una empresa o de cualquier proceso operativo, ya sea logístico, ya sea de producción. Y, bueno, muchas veces dentro de las empresas tenemos diseñados o implantados de tal forma los procesos que creemos que están excelentes y que no requieren de ninguna modificación adicional. O peor aún, las empresas se enfocan mucho en que ese OE o ese rendimiento y productividad que puedan tener sea del 100, 110%. Yo creo que eso es un error porque muchas veces la productividad del 100% no es lo mejor que podemos buscar a una empresa porque a la parte de que vayamos con ello, pues, eso también nos va a incrementar los costes y creo que lo más saludable para una empresa es lograr encontrar un punto de equilibrio entre esa productividad y esos costes porque si uno sube y el otro también, al final no estamos haciendo nada. Bueno, pues, hoy en día nosotros también podemos contar con herramientas como este tipo. Les muestro solo un pequeño gráfico acá. Que son sistemas de medición, sistemas de supervisión. A través de un sistema de sensores o de una captación de señales electrónicas, yo puedo tener sistemas como este tipo que me hacen un análisis de Big Data de todo lo que está ocurriendo en una planta o en un proceso operativo a tiempo real. Además de eso, guardarme el histórico y, bueno, hacerme estadísticas y brindarme como que esos datos donde pueda o no tener problemas. Aquí simplemente, bueno, por mencionarlo un poco, digamos que cada una de estas barras que están por aquí sería una máquina productiva de mi empresa. Estos serían los indicadores de producción. En las barras verdes, por ejemplo, me detecta la cantidad de piezas que yo haya podido producir en una línea. En las barras azules, la cantidad de microparos que puedan haber tenido esas líneas de producción. Las barras rojas, por ejemplo, son estas unidades que debieron haberse producido, pero que por algún motivo no sucedió. Y, bueno, así sucesivamente con todos estos colorines que están por acá, se van asignando ciertas razones de falla, razones de parada. Y al final de todo esto, pues, bueno, puedo tener lo que son las mediciones de OE o de efectividad o de productividad que estoy teniendo en las líneas. Y, bueno, todos estos motivos que ya estamos mencionando de por qué o de cuál es la situación de trabajo de la planta. Esto, bueno, poco más. Pero, ¿en qué me benefician herramientas de este tipo? Pues, simplemente eso es lo que vengo diciendo desde el inicio, no solamente a corregir a tiempo, sino también a plantearme y a detectar mejoras que pueda llevar a cabo, pues, para hacer cada día mejor. Bajo ese punto de vista, pues, bueno, la importancia de la transformación digital en la supply chain, creo que ya, pues, bueno, he tratado de mencionarla en cada slide. Simplemente, pues, comentar que, bueno, que todo o todo está migrando, porque más allá de que ya estemos funcionando en un entorno digital en todos nuestros ámbitos, todo está migrando también cada vez más a lo que son los sistemas Cloud Computing. En todo momento, pues, todos comenzamos a escuchar o escuchamos mencionar a cualquier persona hablar de la nube y la nube y la nube. Y, bueno, pues, todos los sistemas y todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor están tendiendo a implantarse allí. ¿Para qué? Para que haya una mayor distribución o una mayor accesibilidad de esas herramientas a cada uno. Y eso no puede escapar de nuestras operaciones o nuestras empresas no pueden escapar de ello, porque al final la mayor ventaja que nos permite, como ya lo dije, es tener una información en tiempo real. Y hoy en día es eso. Yo creo que las tecnologías nos aportan información y la información es el valor más importante que podemos tener dentro de cada una de nuestras empresas. Y ya, bueno, depende de cada uno de nosotros el uso y el enfoque que se le quiera dar a ella, pero mientras que la tengamos allí, pues, ya tenemos un paso bastante adelantado. Así que, bueno, los know-how de toda nuestra fuerza empresarial, pues, tienen que estar sumergidos dentro de todo este nuevo concepto de manejo de la información y de las herramientas tecnológicas y, bueno, y poder tener acceso a ello en cualquier momento. Creo que la digitalización, pues, bueno, como lo muestra quizá esta imagen, lo que hace es que nos abre una puerta o le abre una puerta a todas las empresas a un mundo infinito de oportunidades y de posibilidades de crecimiento, de mejora, de desarrollo. Y que, bueno, que se debe aprovechar y hacer uso de cada una de estas herramientas para poder apalancar y poder reforzar todos esos ítems y todas esas estrategias que ya en algún momento nos hemos planteado. Bueno, creo que eso era todo. Muchas gracias.